Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, vamos a analizar qué es lo que está pasando en estas últimas horas fijaros que ayer tuvimos una mecha otra vez hacia los mínimos puede ser ese el movimiento que estábamos comentando estos días que faltaba un intento de volver a bajar, ya lo dijimos ayer en el vídeo podéis repasar el vídeo a la mañana, decíamos más o menos que podía caer a esta zona cercana a los mínimos anteriores, podía haber algún intento de bajada pero ya veis que el cierre fue arriba y otra vez estamos ahí en los 26.000 también estamos un poco estancados porque no termina de recuperar y también seguimos comportándonos un poco peor que la bolsa porque fijaros que el SP500 otra vez está subiendo y parece que tiene ganas de romper otra vez esa línea bajista y volver a ponerse alcista pero no terminamos de salir de esta zona de los 26.000 en cuanto rompa, como dijimos, el máximo de la vela del día 18 de agosto que aproximadamente, bueno, que exactamente es 26.832,60 en el momento que rompamos ese máximo y sobre todo que cerremos por encima de él tendremos un rebote importante que en un primer momento nos puede llevar hasta los 27.780 y que incluso podría llegar hasta 28.600 aproximadamente ahí ya empezaremos a tener las primeras dificultades puede que haya un nuevo retroceso y como dije los 29.000, 29.000 y pico tardaremos en recuperarlos entre 7 y 8 semanas desde que hubo la caída es decir, llevamos una, nos quedaría otra menos ahora ya quedarían pues entre 6 y 7 semanas para recuperar ese nivel que teníamos porque la caída pues ha sido muy brusca, ha dejado daño al mercado y encima ha habido mucho FUD también estos últimos días ya comentamos ayer todo el FUD que está habiendo sobre Binance FUD totalmente infundado como cualquier FUD que están metiendo de TITER también periódicamente no tienen ninguna base comentan cosas que son inciertas pues como por ejemplo el otro día que TITER estaba expuesto a ver grande TITER no tiene ninguna posición en ninguna empresa TITER solo tiene dinero y bonos del tesoro de Estados Unidos es lo único que tiene TITER y el otro día había noticias cuando quedó a ver grande que si TITER estaba expuesto a ver grande y no sé qué y de Binance lo mismo, sacan cosas que son mentira dicen que puede haber una liquidación si BNB cae el otro día decían que si caía de 212 creo que decían o 220 no recuerdo que cayó no ha habido ninguna liquidación no puede haber ninguna liquidación porque las BNB no están como colateral de nada o sea no hay nada que pueda hacer que por mucho que caiga BNB Binance tenga ningún problema están intentando equiparar lo que pasa con BNB con lo que pasaba con FTX con la moneda de FTX la moneda de FTX estaba respaldando toda la pirámide que habían montado FTX Binance no tiene montada ninguna pirámide y no tiene BNB como colateral de nada no está respaldando nada están metiendo mentiras en el mercado constantemente esta gente lo que yo no entiendo es cómo no sé, no, estas personas que meten estas mentiras en el mercado que están afirmando cosas que son mentiras sin ninguna prueba lo que no entiendo es cómo no se van a por ellas eso es lo que no entiendo yo iría a por ellas desde luego pero bueno, lo que os digo están diciendo cosas que son mentiras tanto de TITER bueno, lo de TITER ya no se meten tanto porque como está auditado cada mes pues ya cada vez es menos creíble, ¿no? pero lo de Binance pues como el Proof of Reserves lo tienes que mirar tú y pues la gente ni se preocupa de mirarlo pues andan diciendo que si Binance anda vendiendo Bitcoin para comprar BNB Binance no está haciendo nada de eso y no necesita hacerlo podría estar cotizando BNB a 50 dólares y Binance seguiría funcionando igual da igual a lo que cotice BNB porque no tiene montada una pirámide como lo que tenían montado FTX o sea, no sé si la gente que comenta esto yo creo que lo hace a mala fe yo creo que son ellos mismos conscientes de que eso no es así por lo tanto tiene doble doble crimen, digamos una, estás difamando y otra, lo estás haciendo a propósito sabiendo que es mentira lo que estás diciendo porque es fácil de comprobar, ¿no? de hecho si hubiese tenido problemas Binance ya había quebrado hace tiempo porque ha habido épocas en las que se le ha dado tanto palo y ha salido tanto dinero de allí que si hubieran tenido montado una pirámide como la de FTX ya hubieran caído o sea que esa es la prueba clarísima de que no tienen ningún problema, ¿vale? así que todos los rumores que sacan estos días de Binance ni caso porque son mentira todo y cualquier rumor que saquen de Titer lo mismo Titer ahora mismo seguramente es la empresa más segura que hay no sé si del mundo pero prácticamente o sea, el único riesgo que tiene Titer es que quiebre Estados Unidos y tampoco sería mucho riesgo porque las letras del tesoro que tiene son a cinco días es decir, no le iba a pillar con mucho porque cada cinco días renueva o sea que puede que le pille pues con un quinto del capital si quiebra Estados Unidos que es lo más seguro que hay a nivel de inversión porque es mucho más fácil que quiebre cualquier empresa o que quiebre cualquier otro gobierno de otros países así que en principio cualquier food que metan sobre Titer o cualquier food que metan sobre Binance está totalmente infundado como veis de hecho Binance BNB está rebotando hoy un 2,18% y sube contra Bitcoin también porque ya os digo es que no hay nada ahí o sea, cuando están diciendo una cosa que no es cierta al final el que sabe cómo funciona realmente el asunto pues estará comprando BNB y algunos estarán poniendo las botas comprando estos precios y seguramente dentro de un año pues tendrá un beneficio enorme ¿no? bien, dicho esto como digo nos hemos estancado no tenemos todavía la fuerza suficiente como para romper pero el rebote que tuvo desde mínimos ayer pues fue notable también ¿no? como dije no queda no queda munición para tirar fichas de dominó o sea, cuando cuando tiran aquí el precio y rompen el soporte y empieza a caer en cascada porque empiezan a saltar los stops en cascada es como un juego de esos de piezas de dominó que ha sido colocando todas las piezas y tiras la primera y caen todas pues eso es lo que pasó el otro día ¿no? que unas ventas provocan que salten stops esos stops son nuevas ventas que salen a mercado y esas nuevas ventas de los stops que salen a mercado provocan otras otras ventas de más stops que están más abajo que salen a mercado y así en cascada ¿no? y es cuando vino esta caída del día 17 entre eso y que al perder soportes pues la gente elimina las órdenes de compra que hay en los libros pues evidentemente provoca una caída brusca pero el mercado se limpia totalmente y todos los que estaban largos muy apalancados pues les liquidaron ese día evidentemente porque una caída del 12% en ese día más lo que ya llevaba cayendo los días anteriores pues es muy duro para el que está apalancado y sobre todo si estás muy apalancado ¿no? entonces el mercado se quedó limpio ¿qué quiere decir? que ahora ya no hay piezas de dominó apenas hay unas poquitas pero muy pocas imaginaos que si el dominó ese tenía ocupaba una sala de 10 metros cuadrados entero porque estaba lleno de gente apalancada a largo en largo o sea pensando que el mercado iba a subir y se tiró una pieza y se cayeron todas las piezas de la sala en ese día las que sean las piezas que hay ahora son muy poquitas es decir hemos vuelto a empezar a poner el puzzle han ido comprando gente poniéndose largo en estos precios evidentemente ya hay algunas pequeñas piezas del puzzle pero no llenamos toda la sala llenamos un metro cuadrado de la sala entonces ayer se tiró la primera pieza de ese metro cuadrado de la sala y cayeron todas ese metro cuadrado pero no tenían más incidencia no había más fuerza para caer por eso la caída es limitada y por eso cualquier intento de caída en los próximos días va a ser limitado porque no hay una gran construcción de piezas de dominó para que se caiga como se cayó el día 17 no sé si me entiendo no sé si se se entiende el ejemplo gráfico no sé si me explico bien pero es eso ahora mismo no hay un gran dominó de muchos metros cuadrados que tiras una pieza y se va muy lejos no, no, no el dominó que hay ahora es muy pequeñito no hay posiciones apenas abiertas en largo y por mucho que tires la primera pieza van a caer 4 o 5 no van a caer más porque no hay más entonces por eso el intento de ayer se quedó en eso un intento no hay no hay gasolina para este incendio no hay gasolina para más incendio es como que el bosque ya se ha quemado por mucho que metas ahí gasolina y cerillas ya está quemado ya se ha hecho combustión todo lo que había allí toda la madera está quemada no hay más que quemar se quemó el día 17 entonces da igual todo el combustible que metas ahora como si tiras un camión cisterna allí lo único que va a quemarse es esa gasolina y nada más no hay más que quemar está todo el bosque quemado así que eso es lo que pasa en el mercado entonces cualquier intento de bajada de estos días va a quedarse en eso en un intento porque no hay nada que quemar ya y bueno veo que el ambiente además en los en los foros en twitter etcétera está muy negativo todo el mundo que si nos vamos a 20.000 que si no sé qué que si no sé cuál que si mercado bajista suele ser caldo de cultivo del siguiente movimiento fuerte al alza lo que pasa es que estamos en una situación que tras esa caída que hubo el día 17 pues no están los ánimos muy bien y el rebote va a ser lento pero pero poco a poco pues iremos recuperando esos niveles ahora mismo ya digo todo apunta a que en cualquier momento vamos a tener un rebote importante hacia la zona de 27.000 y pico como mínimo 27.600 700 aproximadamente como mínimo y ya veremos si no más arriba y luego si poco a poco hasta los 29.000 y pico le va a costar le va a costar bastantes semanas casi dos meses ya hemos dicho entre 7 y 8 semanas ya hemos pasado una así que entre 6 y 7 ya nos quedan pero pero más o menos ese es el el tiempo que podemos esperar para que se recupere el nivel que teníamos antes de esta caída pero como digo ya está gente muy negativa los de siempre los que se quedaron fuera en el mínimo del mercado porque pensaban que iba a seguir cayendo esa gente pues ahora sale a la palestra intentan otra vez sacar ánimos de donde no de donde no los hay quieren comprar a precios irrisorios que bueno pues no pues si no compraron cuando cayó pues ya tuvieron su oportunidad entonces bueno poco a poco a ver si el mercado se va entonando vamos rompiendo las resistencias y dejamos un poquito atrás el food otra vez que bueno ya sabéis que periódicamente lo vamos a tener lo que pasa que hay que entenderlo para que no nos tomen el pelo una vez más hay que entender cómo está Binance hay que entender cómo está Tether y hay que entender que no son no son FTX y no son Terra ni mucho menos o sea son cosas totalmente diferentes vale bien en cuanto a las Alcoin vamos a destacar precisamente eso el gráfico de BNB BNB pues como veis está subiendo contra Bitcoin y de hecho está a punto de romper una línea de tendencia bajista que teníamos dibujada desde hace tiempo con lo cual podría subir bastante de hecho con todo el food que ha habido normalmente es una presión tan fuerte en el sentido contrario que las cotizaciones salen como un muelle es decir podría subir mucho BNB en el corto plazo porque se han dicho tantas barbaridades que son mentiras que han mantenido el precio tan bajo tan bajo tan bajo que ahora puede haber un rebote muy fuerte en el corto plazo contra el dólar también está subiendo fijaros envuelve también las velas tanto la de ayer como la de antes de ayer y también podría irse tranquilamente hacia la zona de 231 232 así que yo creo que es un buen momento para BNB desde mi punto de vista vamos a ver bueno Bitjet también vamos a ver la cotización de Bitjet por cierto el que quiera abrirse cuenta en Binance si no tiene ahí tenéis un link de referido con un 20% de descuento en comisiones de compraventa y también tenéis uno de Bitjet que por cierto obliga a hacer ya KIC como todos los exchange van a hacer hasta ahora no estaba obligado a hacer KIC pero Bitjet ya es obligatorio hacer KIC y me parece que es no sé si es a primeros de mes que tiene que estar ya hecho o a finales de este mes evidentemente si no lo haces en el plazo tienes tiempo de hacerlo después lo que pasa que igual algunas de las operaciones que podrías hacer ahora no las podrás hacer a partir de la fecha en que sea obligatorio es decir por ejemplo retirar Fiat no vas a poder hacerlo seguramente hasta que no tengas el KIC cumplimentado así que si alguien no quiere cumplimentar el KIC en Bitjet tendrá que sacar primero el Fiat o si no después tendrás que sacar las criptomonedas supongo te dejarán sacar criptomonedas pero Fiat no evidentemente porque necesitarás el KIC para poder hacerlo de momento no se ha resentido mucho la moneda de Bitjet BGB pero bueno yo creo que cuando tengan que reducir el apalancamiento de los futuros que eso es lo que da muchas comisiones a los exchange pues seguramente BGB pues retrocederá un poco de todas formas pues buen comportamiento en los últimos días y ahí tenéis también un link el que quiera abrir cuenta en Bitjet tiene un link con un 15% de descuento en comisiones de compra-venta conviene tener en más de un exchange ya sabéis por si acaso nosotros confiamos en los que tenemos en estos dos en principio confío en algún otro más que ya los he comentado en algunas otras veces pero bueno estos dos son los que tenemos ahora mismo pues esos links hay pero ya lo digo hay otros dos o tres que también confío y bueno hay que dividir un poquito el capital siempre hay que tener un poco de precaución pero bueno en principio ya os digo que yo creo que lo que está haciendo Binance está correcto y creo que lo que está haciendo Bitjet hasta el momento está correcto Ethereum pues 0,72% de subida pero ya veis que ayer tuvo una caída bastante fuerte volvió otra vez a la zona de mínimos de estas últimas semanas la zona de 0,06252 se ha estabilizado digamos que estamos en un movimiento de medio largo plazo bajista porque ya veis que los máximos y mínimos son decrecientes desde que ocurrió el cambio a Proof of Stake desde ese momento que fue esta zona de por aquí máximos y mínimos decrecientes el último mínimo decreciente fue en junio a finales de junio el bueno este de aquí también estuvo este día un poquito por debajo pero lo podemos obviar este día no cuenta porque fue el día 17 de la gran caída y luego encima el cierre fue arriba o sea que este no se puede considerar que fue un mínimo inferior a este no lo considero el último mínimo relativo para mí es este y el último máximo relativo es este de momento con respecto a este con lo cual de momento seguimos en tendencia bajista de medio plazo bueno medio o largo porque esto es un plazo ya bastante largo en el corto plazo sí que parece que hemos tenido un pequeño repunte un movimiento ligeramente alcista porque si tomamos desde este punto en el corto plazo sí que hay máximos y mínimos crecientes pero no es lo suficiente como para cambiar de tendencia porque para eso deberíamos subir por encima de los 0,07 este nivel de aquí que es el último máximo relativo importante en medio plazo con lo cual todavía no hemos salido de esa tendencia bajista y podría continuar hacia la zona inferior de este canal en los 0,05804 aunque es difícil que lo haga porque ya sabéis que bitcoin suele arrastrar a todo el mercado y bueno seguramente también arrastrará a ethereum si ahora rebota bitcoin así que es difícil que caiga es posible que estemos ya entrando en una fase lateral del cambio ethereum bitcoin así que bueno podremos saber las próximas semanas como evoluciona este asunto por cierto IOTA dentro de poco volverá a haber staking de IOTA así que atentos en cuanto me entere de que día es lo comentaré si me acuerdo en los vídeos pero bueno estad atentos porque quedan un par de stakings creo de IOTA así que tener preparado vuestra billetera Fireplay para si tenéis IOTA para dejarlo ahí en staking que os den Simmer creo que es la que están dando ahora vale tiene dos monedas ya sabéis Simmer y Assembly y ahora mismo pues los staking creo que están dando Simmer que más bueno no hay mucho más que destacar en las altcoins vamos al gráfico de Link que había estado más o menos bien en esta recuperación que había tenido como veis a entrar en una fase bajista pero la vela de hoy es bastante interesante porque después de una corrección fuerte parece que quiere salir otra vez hacia la zona de 2460 veremos a ver si luego rompe esa línea bajista porque eso daría lugar a mayores subidas por cierto Litecoin que tuvo su halving hace poco pues fijaros que no ha hecho más que bajar ya dijimos que había hecho todo lo que tenía que hacer y que normalmente bajaría ¿por qué baja? si ha hecho un halving en teoría la gente diría pero si ha hecho un halving si no dices que cuando hay un halving que tiene que subir pues no no lo hemos dicho nunca eso eso ocurre con Bitcoin porque Bitcoin tiene otras cosas que le dan valor la escasez por sí sola ya hemos dicho muchas veces que no da valor por sí sola no tienes que sumar otras cosas que junto con esa escasez hagan que tenga valor si no hay otras cosas da igual que sea escaso o sea la escasez por sí sola no sirve tienes que sumar otras cosas más lo hemos dicho muchas veces y aquí Litecoin pues no tiene lo que tiene Bitcoin entonces por eso pasa el halving y cae porque lo que ha habido antes la subida que ha habido antes es especulación no es porque vaya a valer más porque vaya a haber menos oferta porque que haya menos oferta da igual si nadie lo quiere o sea y para que alguien lo quiera tiene que añadir valor con otras cosas y eso lo tiene Bitcoin la red de Litecoin por ejemplo es ridícula comparado con Bitcoin entonces la gente cuando se cuando por ejemplo cae el hash rate de Bitcoin cuando se desconectan por ejemplo se desconectaron en alguna ocasión por algún por alguna prohibición del gobierno de consumir energía para minería en verano o invierno no recuerdo en qué país porque no había para los ciudadanos no sé si era Bután o no sé qué país o Irán o no sé de repente cae un 15% el hash rate de Bitcoin y la gente se lleva las manos a la cabeza porque oh baja la seguridad de la red de Bitcoin un 15% pues si la gente se lleva las manos a la cabeza por eso daros cuenta que la red total de Litecoin de Proof of War no representa ni el 1% de la red de Bitcoin con lo cual si la gente tiene miedo por la seguridad de Bitcoin porque pierde un 15% de hash rate ¿qué pensarán de Litecoin que tiene un 99,9% menos de hash rate que Bitcoin a nivel de seguridad? entonces es que es así o sea si te estás preocupando porque baja un 15% la red de Bitcoin ¿qué seguridad tiene Litecoin que no tiene ni el 1% de esa red? o sea es como si bajase de repente la red de Bitcoin un 99% todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza pues eso es la red de Litecoin y la gente no dice que Litecoin es poco segura sin embargo es eso o sea así que fijaros un poquito la perspectiva ¿no? de la gente ¿no? lo que como se ven las cosas ¿no? o sea para Bitcoin si baja el hash rate si bajan los mineros que están conectados un 15% ya la gente empieza a tirar food y sin embargo Litecoin no tiene ni el 1% de esa red nadie dice que sea insegura nadie dice nada de la seguridad de la red de Litecoin y es segura de momento no ha tenido ningún fallo o sea imaginar lo seguro que es Bitcoin que tiene mil veces más la red o el poder de minado de red que Litecoin o sea que eso es lo que le da valor realmente bien ¿qué más tenemos por aquí? vamos a mirar que está haciendo Sol por ejemplo como veis está rebotando un poquito y puede ir otra vez a 8376 y vamos a ver Ripple que sigue con problemas con la SEC para adelante y para atrás bueno ya hemos comentado que da igual lo que salga de ese juicio bueno da igual no da igual o sea si es un juicio favorable a XRP pues todo lo que salga favorable de noticias subirá el precio en el corto plazo pero lo que yo digo que da igual es que en el largo plazo volverá a su nivel de equilibrio su nivel de equilibrio anda por los 1700 a Tosi o los 0.45 contra dólar más o menos porque ese es el valor o el precio que se le da a XRP por la utilidad que tiene y no tiene más utilidad solo que en el corto plazo si hay un resultado favorable del juicio los inversores interpretan que eso le da valor a XRP cuando no es así pero en el corto plazo se especula con eso y por eso sube y luego en el largo plazo pues vuelve a su valor porque no le da valor da igual lo que salga en el juicio o sea el hecho de que sea un valor o no a los únicos que beneficia es al CEO y a los inversores de Ripple los inversores no de XRP sino los que tienen las acciones de Ripple porque Ripple es una empresa que tiene acciones pero esas acciones no son los XRP los XRP es un token que han sacado para financiar todo lo que haga esa empresa es decir a los que les han colocado esos tokens les han vendido la moto de que esos tokens tienen un valor y con ese dinero están financiando todo lo que están haciendo la empresa y esos beneficios con todo lo que haga la empresa los van a comprar los accionistas y el CEO y eso es lo que se está dirimiendo en el juicio un juicio favorable a los que favorece es a el CEO y a todos los accionistas de Ripple no a los que tienen tokens de XRP aunque los que tienen tokens de XRP se piensan que sí les favorece y por eso sube el precio en el corto plazo ¿vale? y bueno pues volvemos a Bitcoin Bitcoin para terminar ¿dónde lo dejamos? aquí está 26.020 ya digo le está costando mucho arrancar pero bueno lo que digo como no hay muchas fichas de dominó pues tampoco pueden hacer mucho daño por abajo y simplemente es esperar a ver si el mercado se entona un poco si se pasa un poco el food no sé si sale alguna noticia positiva por ejemplo esta semana creo que debería salir creo por lo que he leído por ahí creo que debería salir ya la resolución del juicio contra Grayscale de la SEC es decir esta semana podría un tribunal decir que Grayscale se tiene que convertir en un ETF de Bitcoin no sé cuánto tiempo tardaría en hacerse efectivo pero sólo el hecho de que se diga que Grayscale puede transformarse en un ETF de Bitcoin al contado el mercado se lo tomaría como positivo aunque técnicamente el GBTC no se pueda transformar en el ETF hasta dentro de un mes y medio da igual sólo con que el juez diga que la SEC no puede impedir que GBTC se transforme en un ETF al contado eso sería una noticia positiva de Bitcoin y que nos sacaría un poquito del atolladero en el que nos hemos metido y esta semana se tiene que decidir eso si la resolución del juez no es clara y dice que no hay razón para convertir GBTC en un ETF de Bitcoin pues el mercado no se lo tomará bien evidentemente lo que sí que puede pasar es que si la decisión del juez es positiva y obliga a la SEC a aceptar el ETF de Grayscale la SEC no va a tener más remedio que acelerar la aprobación del resto de ETFs porque si no evidentemente los que han solicitado los otros ETFs como BlackRock como ARKINVEST como Fidelity etc se verían perjudicados si si el primero que sale es Grayscale ya digo la SEC tendría que hacer rápidamente los deberes para que el resto se pudiesen aprobar también con lo cual podemos entrar en una espiral también luego positiva ahora estamos en una espiral un poco negativa pero luego podríamos entrar en una espiral positiva si el juicio este sale favorable y era lo que comentábamos desde el principio de año que para este tercer trimestre ese juicio se tenía que decidir y que iban a estar empezando a estar las cosas más en positivo también hay que tener en cuenta que los tipos de interés en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de que pueden bajar en cualquier momento eso empezará a entrar liquidez en el mercado en cuanto se empiecen a bajar los tipos de interés empezará a entrar mucha liquidez en el mercado en todos los mercados por lo tanto el dinero empezará a moverse más y eso hará que también los precios empiecen a estar más dinámicos y con más predisposición a subir porque también estamos viendo como ya empiezan a avanzar las CBDC y todos estos asuntos empujan al dinero hacia las criptomonedas así que nada de momento eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana